Con un amplio programa, conformado por 33 eventos y 120 actividades, se realizará la Cumbre Internacional de la Gastronomía 2017, del 30 de mayo al 11 de junio, en diversos destinos del estado de Guanajuato. El encuentro contará con la presencia de países como Francia, Japón y Honduras, así como la participación de 28 restaurantes, 18 chefs internacionales, 13 nacionales y 28 estatales. Asimismo, se espera la asistencia de 80.000 personas. Entre las actividades que conforman el programa destacan el espectáculo multidisciplinario La Noche Porfiriana, el Festival Andar de la Paella y el Encuentro de Cocineras Tradicionales. En el encuentro ofrecerán sus experiencias los operadores de tours instalados en la región, a fin de que los visitantes disfruten de los diversos atractivos del estado. Notimex